Señoras, 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 señores, que tal, bienvenidos, muy buenas noches, tengan todos ustedes en este jueves lindo, precioso, porque ahorita acabamos nosotros de comer bastante pavo, que rico pavo, no hay como un jueves pasarlo con la familia saboreando este sabroso pavo, pero riquísimo, de verdad que comimos mucho pavo, con muchos espanecitos y un chocolatito caliente. Bueno, señoras, señores, hoy jueves, jueves, día de Acción de Gracias, me da mucho gusto que ustedes también hayan saboreado por su cena de Acción de Gracias ahí con toda su familia. Estamos iniciando este su programa Far West OK Corral Live, a nombre de lalito.com en la cámara, Master Control DJ Colín, su servidor, Salvador Dríguez le invita para que se quede con nosotros, porque también terminando su programa, vengase a Far West, porque hoy tenemos un grandioso baile con la gran presentación de El Conjunto Atardeceres. Todo mundo va a entrar gratis toda la noche. Ahorita terminando su programa, vengase, vengase, si está cenando después de la cena, vengase usted también aquí a Far West, terminando para que venga a bailar y a bajar el pavo con El Conjunto Atardecer. Todo mundo va a entrar gratis toda la noche. Señoras, señores, tenemos las agrupaciones también que se presentan otro baile mañana viernes en Far West, pero qué le parece si en este momento iniciamos con pie derecho, cómo se puso el ambiente garantizado el pasado fin de semana. Vamos a verlo y regresamos. ¡Ay, yo no sé! Si tú me decías que tu amor era infinito. Mentiras, eres una mentirosa. Gran amor, gran amor, sin pensar que cambiarías. Gran amor, tú me fingías sin pensar que cambiarías. Mentiras, eres una mentirosa, pero te juro vida mía que yo de esta me levanto. Oh, yo no sé. No pudiste dejarme Si tú estabas ahí pero tan enamorada Ah, yo no sé ¿Por qué me chocan los nervios? Si tú me decías que tu amor era infinito Mentiras, eres una mentirosa